¿Qué? ¿Te iré a dejar? Iré sola, Yusuf. No hace falta que vayas. Ay, claro que sí. Iré contigo. Deja que te acompañe. Si te caes en la calle, no me lo perdonaría nunca, niña. Por favor, ve con Yusuf. Me encantó la sopa, señora Sumru. Muchas gracias por todo. De nada, querida. Siempre estoy aquí para ayudarte en lo que sea. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. Que lleguen bien. Mira, qué hermosa es la luz de la luna. Ojalá siempre estuviera ahí. Me encantan las calles tan iluminadas por la luna. Sí, es bella. Si vieras la luz de la luna donde yo nací. Sí, es tan hermoso donde naciste. Es hermoso. Es diferente cada temporada. A mí me fascina. Cuando es verano, el cielo brilla. Si estás sentado mirando el cielo, puedes ver muchas estrellas. Hay mucho viento en invierno, pero es como si el viento te cantara al oído. Escuchas el zumbido como una canción de luna. ¿Sabes qué? Cuando vaya a mi cama esta noche, voy a cerrar los ojos. Dormiré y soñaré con el lugar donde naciste. Estaré ahí contigo. Gracias por acompañarme. Ahora deberías volver. Ve a tu casa. Primero entra. Solo así me iré. Vete primero y entraré. Está bien, de acuerdo. Tú ganas. Buenas noches. Buenas noches. Vete ya. Tranquila. Primero entra a tu casa. Vete. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Mi tío se durmió? Sí. Estaba cansado. ¿Qué te pasó? Tío, te sigues viendo. Me duele mucho. ¿Están apedreando la casa? No, tío. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién lanzó esa piedra? ¿Quién está ahí? Que salga. Ya verá ese cobarde. No. Tío, espera. ¿Para dónde vas, tío? ¿Quién está ahí? No, tío. ¿Por qué lanzas una piedra? ¡Sal de ahí, cobarde! Tío, entremos. No hay nadie aquí. Vamos. Ismael, por favor, entra a la casa. Escuchen, soy Ismael Pejlibán y no le temo a nada. Luché cuando era joven. ¿Pejlibán? Sí, ¿qué tiene de raro? El apellido Pejlibán asusta a la gente. Si no tienes un arma para defenderte, el apellido Pejlibán ayuda a los pobres. Bueno, ya se fueron. Entremos. Ya se las verán conmigo. Ya verán. ¿Te duele, tío? No me toques, me duele. Casi me perfora la cabeza. Calma. Me harán curaciones.